Tendremos un episodio de SmackDown el 14 de marzo desde Barcelona, España cabrón, Barcelona, España, SmackDown en vivo directo de Barcelona, España ¿Por qué no hemos visto a Drew McIntyre en un ring de la WWE señores? Bueno señores, según el puente de la página de PW Insider, Drew McIntyre está de luto porque familiares de él han fallecido y también Drew McIntyre necesita tiempo libre porque le rompieron la cabeza en el último combate que tuvo contra Christian Punk le pusieron 16 rampas, 16 tipos aquí en la cabeza Él necesita tiempo libre por ese problema y también por lo del luto, lo que pasó con su familia Vamos a darle Rest in Peace que descansa en paz a la familia que murió de Drew McIntyre Él ha decidido ir a Europa para pasar tiempo con su familia y lidiar con estos problemas que son incómodos cuando un familiar muere es muy difícil Bueno señores, entre otras noticias señores, Mandy Rose se acaba de casar el día de hoy con el ex luchador Tino Sabatelli Como todo el mundo sabe, Mandy Rose, ex campeona de NXT le ha ido muy bien en el mundo independiente con su carrera de modelo de OnlyFans y todo el otro rollo y en la boda de Mandy Rose señores, se reporta que Dakota Kai y Indy Harwell, la ex luchadora de la WWE estuvieron en la boda de Mandy Rose el día de hoy en Nueva Jersey señores Y damas y caballeros, entre otras noticias, prende tu lagga de la campana mi nombre es Ello Latino, ya tu sabes, prendelo ahí Señores, Goldberg, Goldberg acaba de anunciar el día de hoy, o el día de ayer para ser exacto de que Goldberg va a tener su año de retiro el año 2025 va a ser el año de retiro de Goldberg, lo que significa que Goldberg posiblemente tenga su retiro contra Gunter posiblemente, es un rumor ya que comencé yo a decir aquí Goldberg anunció el día de ayer de que se va a retirar el año 2025 va a tener su año de retiro y Goldberg se va a despedir del mundo de la lucha libre Señores, por último señores, mi nombre es Ello Latino, prende tu like activa la campana Barron Corbin responde a la cosa que pasó el día de esta semana Barron Corbin responde al despido a los que lo liberaron de su contrato y él responde vía Twitter a un fanático que dice un fanático puso en Twitter Barron Corbin, siento que la WWE no te utilizó de la manera correcta y te fallaron Barron Corbin le comenta a ese fanático en Twitter yo me siento igual que tú Barron Corbin respondiendo a básicamente hace 48 horas atrás lo van a liberar de su contrato, no van a renovarlo y Barron Corbin tiene hasta finales de diciembre para ser un libre agente y poder luchar en EW en New Japan Pro Wrestling en Puerto Rico, México, donde él quiera lo interesante de Barron Corbin es que su contrato expire él se puede ir para donde él quiera para seguir luchando independiente y Barron Corbin es un mal luchador creo que a Barron Corbin le fallaron cuando le dieron esos múltiples personajes que convirtieron Happy Kerbin, el Feliz Kerbin el Kerbin triste eso fue lo del daño más grande que le hicieron a Kerbin no supieron cuál personaje enfocarse y le dieron un múltiples personajes y la fanática de la lucha libre no lo tomó en serio Barron Corbin terminó siendo un simple luchador mediocre y no es que le sea malo, repito, es un buen luchador creo que no le dieron el personaje correcto para poder proyectarse y conectar con los fanáticos señores, estas son las noticias de WWE el día de hoy el día de hoy que es 3 de noviembre del año 2024 y señores, un último punto Monday Night Raw fue pregrabado el día de hoy domingo que lo van a ver mañana lunes desde Arabia Saudita Monday Night Raw pregrabado el día de hoy y se acaba también de anunciar que la WWE va a tener una gira por Europa en el año 2025 señores, noticias de última hora la WWE hará un tour, una gira por toda Europa esto va a ser por la temporada de WrestleMania 41 el camino hacia WrestleMania va a ser en Europa donde tendremos un episodio de SmackDown el 14 de marzo desde Barcelona, España cabrón Barcelona, España SmackDown envió directo de Barcelona, España y han anunciado muchas fechas por ejemplo marzo 14, España marzo 15, Alemania marzo 17, Belgium marzo 21, Italia marzo 22, Irlanda marzo 23, Inglaterra marzo 25, Scotland y marzo 29, Austria van a tener un tour eso solamente son pocas de las fechas no te lo dije todo te dije cuántas fechas comenta que te opina la WWE va para España joder tío son los españoles disfruten en su momento van a tener un SmackDown para allá está chévere está cool créanme la experiencia ir en vivo en un show es única yo fui a un evento aquí reciente hace como dos meses atrás cuando estuvieron aquí en Baltimore y fue mejor de lo mejor qué topi señores da noticias Mandy Rose en el caso Goldberg va a tener su último año 2025 para retirarse a la lucha libre y viajar al mundo bueno no viajar al mundo pero para retirarse a la lucha libre y tres la WWE va a estar en España joder tío como dicen los españoles España y Europa no solamente España Europa, Inglaterra Italia esta gente van a hacer plata van a hacer mucha plata señor mi nombre soy Latino comenta qué te opina esta noticias WWE Tour Europeo recuerden Monday Night Raw fue pregrabado hoy y lo van a mostrar mañana en Raw va a ser interesante ver qué van a hacer los árabes en su primer Monday Night Raw desde Arabia yo nunca esto yo no me lo esperaba esto yo no me lo esperaba Monday Night Raw desde Arabia Saudita mañana damas y caballeros mi nombre soy Latino y le vamos a estar en vivo en directo mañana a las 10 de la noche prende tu like que te dé la campana en vivo en directo repito a las 10 de la noche mañana para hablar de Monday Night Raw desde Arabia Saudita donde van a buscar el number one contender por el campeonato mundial pesado y mi predicción es que lo va a ganar el Seth Rollins una fatal de cuatro esquinas Seth Rollins va a ganar esa fatal de cuatro esquinas esa es mi opinión no voy a decir mucho para no salar el muchacho chao deja tu like suscríbete no salo de cuatro esquinas no salo de cuatro esquinas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.